Un formato condicional que tenemos también disponible dentro del botón correspondiente de formatos condicionales es el asignar dentro de la celdilla ponerle un icono que nos indica un conjunto de posibilidades. Por ejemplo, este que consta de tres flechas, una flecha verde, incluso verde hacia arriba, una flecha roja hacia abajo o la amarilla en horizontal pues más o menos indica cuáles son los valores más altos de la colección, los valores más bajos de la colección, los rojos y los amarillos pues un poco los valores intermedios. Esto me puede servir cuando quiero ver gráficamente de una manera sencilla el comportamiento de un determinado valor dentro de la colección de la que forma parte. Tenemos diversas posibilidades, esta especie de semáforos, triangulitos y tal y verdaderamente hay algunos que pueden resultar muy interesantes y sobre todo vistosos a la hora de marcar determinados valores de una determinada manera. Esto también, aquí te aparece lo de las rayitas del teléfono móvil, la verdad es que son unos iconos que son bastante intuitivos de comprender y nosotros verdaderamente podemos adornar y podemos realzar el aspecto visual de nuestra tabla de datos de una manera bastante sencilla gracias a estos formatos condicionales que tenemos una gran cantidad de presets, de valores predefinidos e incluso nosotros tenemos toda una serie de herramientas que podemos crearnos a nuestro antojo prácticamente el conjunto de iconos que nosotros queramos y para conseguir el efecto buscado con la utilización de estos elementos.